¿Qué es la urbanización creciente del mundo? 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 También siento que en temas de la crisis democrática, de la crisis ecológica y de cambio climático que se nos vienen a todos, muchos gobiernos y ciudades alrededor del mundo también van a estar enfrentando una volatilidad que les va a ser nueva. En Latinoamérica toda la creatividad, toda la cultura y toda la innovación social se ha gestado desde espacios de emergencia para bien y para mal. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que podamos ahondar de manera cada vez más profunda en cuáles son esos recursos creativos, ese talento humano que nos ha ayudado a navegar las crisis? Y también, igual de importante que lo crítico, también a navegar espacios de otro tipo de posibilidades. ¿Qué es la urbanización creciente del mundo? Se tienen que suscitar dentro de nuestras sociedades para realmente poder avanzar ciertas agendas importantes, políticas, sociales, urbanas y demás. Porque muchas veces es importante pasar una ley, pasar política pública y de hecho en mis tiempos de gobierno, parte de lo que aprendí es que la política pública es capaz de hacer la realidad maleable y eso es invaluable. Pero al mismo tiempo también las leyes son el mero principio. Muchas veces estas leyes también tienen que suscitar cambios culturales profundos que no se dan de la noche a la mañana y no forzosamente se dan desde espacios tecnocráticos. Entonces, los imaginarios urbanos, en este caso, ¿qué son? O sea, son, a veces están hechos de datos reales, pero también pueden estar hechos de nuestras propias ficciones sociales, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que la migración es buena o mala, esa va a tener repercusión en una realidad muy palpable a nivel social. Si pensamos que las mujeres deberían de estar en su casa y los hombres son los que trabajan, eso tiene repercusiones en lo social. Si pensamos inclusive en imaginarios un poquito más escondidos, más enterrados, como el tema del hogar, como el lugar de descanso, en realidad no estamos tomando en cuenta que ese imaginario surge también de, por ejemplo, una sociedad que no forzosamente ha entendido el trabajo del cuidado como un trabajo de tiempo completo. Por ejemplo, en Bogotá, algunos números interesantes es que las personas que cuidan son 1.2 millones de casi todas mujeres y de ese 1.2 millones de mujeres, 30% se dedica de tiempo completo, o sea, te estoy hablando de 10 horas al día, todos los fines de semana y que muchas veces ni siquiera tiene tiempo para ir al doctor para tiempo de ocio porque están a cargo de personas con discapacidad en ocasiones, de niños y de adultos mayores y a veces de todo eso a la vez. Entonces, el hogar que se ve como un lugar de descanso, cuando se ve bajo una perspectiva de género, bajo una perspectiva feminista, bajo una perspectiva de cuidado, de pronto te enteras que no, el hogar es un lugar de trabajo arduo e intenso. Entonces, todos los imaginarios que tenemos como sociedad, sean reales o no, van a tener efectos en un tema cultural. Entonces, siento que parte de lo que es más interesante en estos momentos, en donde hay una crisis democrática, en donde estamos viendo agendas muy divisivas alrededor del mundo, el retorno de gobiernos de ultraderecha, es de pronto entender que este espacio subterráneo es el lugar en donde generamos significados, generamos sistemas de creencias, generamos imaginarios y que eso repercute en la vida diaria y eso repercute en la política. Entonces, están completamente interlazados y no podemos pensar en política pública sin pensar en imaginarios sociales y transformación cultural. Siento que el imaginario planetario que impera en estos momentos es un imaginario capitalista, neoliberal, en donde parecería ser, como han dicho varios, que no hay una fuera al capitalismo, que no hay alternativa, que no hay posibilidad más que dentro de este sistema capitalista, que optimiza por eficiencia y productividad y por ganancia de unos pocos. Ahorita también se están dando discusiones bien interesantes, lideradas, de hecho, por Colombia, tanto a mi gusto a nivel Bogotá como en estos momentos a nivel nacional, de pronto decir, bueno, ¿qué pasaría si un antídoto para ese imaginario capitalista es acercarnos a una sociedad del cuidado? Que me parece súper interesante porque nos toca deshacer y rehacer absolutamente todo, porque una sociedad cuidadora lo es todo. Es la vida diaria de la gente, es la manera que se hace política, es la política pública, es entender que hemos invisibilizado a personas muy importantes de esta sociedad, llámese mujeres cuidadoras no pagadas, personas que se dedican al cuidado, como por ejemplo enfermeras mal pagadas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, y que además los cambios demográficos que se están dando en estos momentos, la pandemia que acabamos de pasar, hace que todo esto nos sea más relevante a todos, porque nos estamos perdiendo el bono demográfico en Latinoamérica, entonces nos estamos envejeciendo, digamos, como una sociedad y al mismo tiempo está alargando la vida. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para todos llegar bien a una edad adulta? ¿Qué implicaciones tiene que también cosas como la pandemia han desatado, enfermedades crónicas en números importantes y que no sabemos si nos va a tocar a ti y a mí? ¿Qué significa generar una sociedad cuidadora que independientemente de quién sea, haya un soporte social que puede aguantar todo lo que se nos viene? Y después, ni se diga de temas de cambio climático, que también estamos viendo que tiene repercusiones en la salud, las islas de calor, la manera que la contaminación se atrapa en los valles urbanos, o sea, eso también, entonces se vuelve cada vez más interesante e importante el tema de las sociedades cuidadoras. Empezando por Bogotá, tuve la fortuna de acompañar el proceso de la alcaldía de Bogotá, cuando estaba Claudia López en el Mayor's Challenge de Bloomberg Philanthropies, y la verdad es que hasta la fecha he sido fascinada con lo que se logró, que hay todavía mucho pendiente, pero se lograron cosas muy importantes. ¿Qué hizo Bogotá? Uno, primero hacerse la pregunta, ¿qué implica reimaginar una ciudad entera alrededor del cuidado? Lo segundo, ¿cómo podemos nombrar y visibilizar las personas que han sido invisibilizadas, que son las mujeres cuidadoras, y generar la infraestructura del cuidado alrededor de ellas? Hay un componente espacial y territorial muy importante en esta conversación que le agregó Bogotá a las discusiones globales, porque en muchas otras sociedades se ha tratado desde la economía y desde la política pública de la economía del cuidado, pues, ¿no? O sea, cómo se remunera el trabajo no remunerado, invisibilizado de las mujeres, cómo se redistribuye mejor, pero Bogotá logró espacializarlo. ¿A qué me refiero con esto? Entender dónde hay la mayoría de las concentraciones de mujeres cuidadoras y las personas que cuidan, y poder poner manzanas o distritos de cuidado, en donde si tú vas, hay una simultaneidad de servicios que es bien importante y bien interesante, una, te quedan cerca, y dos, en el momento que tú llegas, puedes dejar tu ropa a lavar, que las mujeres le dedican mucho tiempo al tema de cuidado, puede tu niño con discapacidad tomar una clase de natación, puede tu adulto mayor estar en un círculo de lectura, y mientras tanto tú puedes estar en asesoría jurídica o en tu propio círculo de lectura o en asesoría psicológica, o te puedes graduar de secundaria, o te puedes certificar con habilidades de cuidadora si es que quisieras entrar en el mercado laboral a través del talento que ya tienes porque has estado cuidando personas, entonces digamos que son profesionistas del cuidado. Entonces esto me parece sumamente relevante, sumamente interesante, hay un tema también como de la política del tiempo, tanto que los servicios quedan cerca y toman en cuenta la movilidad, pero también lo que mencionaba de la simultaneidad de servicios que también me parece brillante. Entonces eso es lo que le agregó Bogotá, me gustan las conversaciones locales. A nivel nacional, justamente la semana pasada, se entregó el boceto del COMPES para el Sistema Nacional de Cuidado. Yo tuve la grandísima fortuna de ser coordinadora de asesores, que es un grupo de asesores absolutamente extraordinario, en su mayoría gente de Colombia, de la academia, de la defensa del territorio, expertos en género, economistas feministas y también un par de personas internacionales, incluyéndome a mí, por ejemplo Julio Bango, que estuvo a cargo del Sistema Nacional en Uruguay. Ahora, ¿qué va a suceder de manera sumamente fascinante con la conversación nacional en Colombia? Es que efectivamente se empiece a esbozar una visión de una sociedad del cuidado. Se le agregan varias capas muy relevantes por primera vez, que es, por ejemplo, dejar de entender el cuidado como una responsabilidad individual y entenderlo como una capacidad colectiva. Lo segundo, el tema decolonial alrededor de los cuidados, entender que no hay una sola forma de cuidar y en países plurietnicos y plurales, como Colombia, como lo es México, también toca entender la manera que cuidan, por ejemplo, las comunidades afros en el Chocó o las comunidades indígenas y que haya una respuesta de Estado que apoya lo que ya está sucediendo en territorio y que fortalece las capacidades que ya existen, en vez de pensar que son respuestas monolíticas o que se desaparece el Estado, que ninguna de las dos son ideales. Y luego también otra parte que me tiene absolutamente fascinada con la conversación alrededor del COMPES, que también será primera vez en la historia que yo sepa que un sistema nacional de cuidado integra también ideas de territorio. Entonces, lo territorial, el cuidado del medio ambiente, así como la cosmogonía afro y la cosmogonía indígena, no se puede separar el cuidado humano del cuidado del territorio y del cuidado del planeta. Entonces, también hay provisiones para lo no humano y lo territorial dentro de un sistema de cuidado que también me parecen absolutamente brillantes. Ahora, los retos son mayores, son grandes, enormes, pero creo que lo primero que se tiene que dar es una visión política que además en ambos casos estuvo muy socializada con distintos sectores y con personas en territorio. Entonces, siento que hay un hambre y que da mucho camino por andar, pero que por lo menos en temas imaginarios, de alternativas capitalistas, de antídotos neoliberales, Colombia tiene la oportunidad, tanto a nivel urbano como también a nivel territorial, de poner la pauta de dónde debemos estar indagando y dónde debemos estar preguntando. Me gusta mucho lo que dices de la necesidad de que los lenguajes de distintas disciplinas se deshielen para poder generar una conversación entre ellas. Siento que el lenguaje en sí mismo es una criatura viva y dinámica y en transformación y efectivamente no nada más está sucediendo sino creo que tenemos que ser todavía más precisos en cómo lo hacemos porque la palabra y el lenguaje también se osifica y también se vuelve cliché. Entonces, siento que hay una tarea bien interesante en temas transdisciplinarios de una, cómo generar un lenguaje que de alguna manera apele a varias disciplinas, qué implicaciones tiene también trabajar con metáforas de otros campos. O sea, por ejemplo, en temas urbanos siento que de las metáforas más productivas que tenemos vienen del medio ambiente, de entender ecologías y ecosistemas, interdependencias y demás simplemente porque quisimos matar las ciudades para poderlas analizar, o sea, hacerlos entes estáticos, pero las ciudades son entes completamente vivos, los dinámicos que cambian de un momento para otro, de un momento del día, pero también de un momento político. La Ciudad de México no es la misma, a las 3 de la mañana, a las 12 del día, después de un temblor, se amanice de buenas, o sea, también son criaturas emocionales y siento que justamente las metáforas que vienen de la ecología son mucho más ricas para entender las ciudades que las metáforas que vienen, por ejemplo, de la computación o de la industria y que además tienen repercusiones drásticas. A mí me gusta pensar una ciudad como un artefacto cultural o como una ecología o como una computadora, ciudades drásticamente distintas. Luego el otro es que siento que también habría que revitalizar lenguajes, los lenguajes que ya se volvieron cliché. ¿Cómo podemos utilizar cabellos de Troya que también surgen desde el lenguaje mismo para poder ver de vuelta la realidad? En el momento que ya no nos funciona como una óptica rica para poder pensar, imaginar, tejer de vuelta, reinventarnos, que eso nos toca como ciudad y como sociedad y como humanidad hacerlo continuamente, ¿qué implicaciones tiene que también el lenguaje se renueve para que se renueve la realidad? Gracias por ver el video.